Estamos muy contentos porque desde nuestro gobierno queríamos ese fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal, porque la vemos como un actor importante para el desarrollo del Departamento del Meta, para generar oportunidades. Un sentimiento de gratitud con la gobernación del Meta, con la señora gobernadora por este gesto que se está haciendo con las Juntas de Acción Comunal. Y segundo, una gran responsabilidad, más que de pronto la alegría de recibir esa primera contratación como Juntas de Acción Comunal, es la responsabilidad que implica para cumplir con cada uno de los propósitos en los cuales está elaborado el convenio. Este primer ejercicio piloto que estamos realizando, donde se hace una inversión de 3.181 millones de pesos para 97 convenios en el Departamento del Meta, para trabajarlos con la Junta, es el gran reto que tenemos para demostrar que podemos hacer un excelente equipo, donde obras necesarias para las comunidades se van a hacer realidad. Estoy muy contenta aquí en la gobernación con el proyecto que nos dieron del cheque de 33 millones. Los vamos a utilizar en las máquinas biosaludables que nos van a dar y para eso es la plata, y en eso lo pensamos invertir y ya tenemos el lugar del parque ubicado. Estamos en esa tarea de seguir priorizando obras, entonces lo que se ha logrado aquí es hacer esa gran articulación con las Juntas de Acción Comunal y así poder demostrar que sí podemos hacer equipo y que sí podemos llevar soluciones y que podemos generar oportunidades.